El jurado del juicio al narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán lo declaró culpable de los 10 cargos por otras tantas violaciones al Código Penal estadounidense. Entre los cargos destaca su iniciativa criminal continua, así como conspiración internacional para elaborar y distribuir cocaína, metanfetaminas y marihuana. También uso de armas de fuego y lavado de dinero. Los 12 miembros del jurado emplearon 36 horas a lo largo de seis días en deliberar que se sumaron a los casi cuatro meses de juicio, demandaron copias de los testimonios y tras el receso del fin de semana alcanzaron una decisión. El narcotraficante mexicano rechazó presentar su propio testimonio y podría enfrentar una pena de cárcel de por vida, aunque queda abierta la posibilidad de una apelación. Notimex.